Gracias a Dios pudimos concretar un nuevo ejercicio de elecciones para Asojuntas de la Comuna Número 2, la cual consiste en tener los nuevos dignatarios para empezar a hacer la labor social en todos los 10 barrios que constituyen como tal la Comuna Número 2. Yo soy el nuevo presidente de Asojuntas de la Comuna Número 2 y prácticamente en este listado se encuentran todos los dignatarios que fueron elegidos en este nuevo periodo del 2022 al 2026. Lamentablemente hace un año y medio las Juntas de Acción Comunal de la Comuna Número 2 no podían concretar como tal el ejercicio, entraban en conflicto debido a problemas personales, entonces gracias a Dios el año pasado, en las finales de noviembre, logramos como tal unir a esas juntas y empezar un nuevo periodo y un nuevo ejercicio con los nuevos dignatarios de Asojuntas. Queremos unir prácticamente a las Juntas de Acción Comunal, ellas la verdad han tenido una dificultad en cuanto a la administración de su documentación, queremos empezar a organizarnos prácticamente y poder lograr un buen desarrollo social en cada uno de los barrios.